Nos vemos con Newells, ante Banfield, Julio César Falción y el técnico campeón. Se enfrentaban los dos equipos que habían animado al último torneo. También aparecía el cuadro Rosalino que venía de igualar uno por uno con Lano. Sánchez Frete con el centro, cabezazo de Bogotlian. Y Luquetti que se la lleva. Va a aparecer. A continuación el colombiano James Rodríguez que domina, saca el curdazo. Y Perata la envía al tiro de esquina. Roseli que domina a Chucarro, saca el derechazo, travesaño y afuera. Con eso otra vez el tremendo remate del delantero paraguayo. Que cerca, Herbitti. Batión que la peina Ramírez aparece por el segundo palo. Y la pelota que se iba de nuevo afuera. No llegaba la anotación. Y tenemos que saltar al segundo tiempo. Boquita Roberto Sensini. James Rodríguez juega para Rubén Ramírez. Limpia el camino, saca el remate cruzado. Y la pelota afuera. Seguía llegando y llegando. Tito Ramírez, James Rodríguez con la pelota. Se saca de encima su marca. Perata que daba rebote. Cae para Papelito Fernández. Tira al centro y la manda por arriba. Vamos a ver qué pasaba. Esta jugada de frente para Bogosian. El cabezazo. Núñez de frente. Tenía la anotación. Y no le pudo pegar bien. Pero habría descuento. 20 minutos del primer tiempo. La pelota que pica. Muy bien Christian Núñez que gira sobre la marca. Sacó la media vuelta. Y segundo tanto en el torneo para el delantero de 29 años es Boca unidos de Cornyntes. El anterior se lo había convertido a Huracán en la segunda fecha. No lo marcaron bien. Lo dejaron girar. Y hasta luego. Anotación. 30 minutos del segundo tiempo. Fórmica con el centro. Barraza que rechaza. Le queda igual a Núñez. Asistencia para Bogosian. Y primer tanto en este campeonato para el jugador uruguayo que pasó por cerro. Recordemos que el delantero de 22 años había convertido 12 tantos en el primer torneo. Acá se gastó 6 para marcar la primera anotación. Igual servía para sellar un resultado importante. Fernández por la derecha. Rechazo. Le cae a James Rodríguez. Remata. Y gol. Aunque Rubén Tito Ramírez le cambió la dirección. Y es el segundo tanto del ex delantero de Racing Colón. Tiro federal. El anterior se le va a marcar a Argentinos Juniors. Perdió Banfield. New New York.